...el coro y tal como lo establece el artículo 84 de la Constitución Dominicana, damos inicio formalmente a la sesión ordinaria del Senado de la República correspondiente. Proyecto de ley abre el camino a la acogida de inmigrantes ilegales. Un proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes, sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República el 12 de diciembre de 2022, contempla derechos y acciones a favor de las víctimas de estos delitos. La pieza legislativa, que se encuentra en fase de estudio en el Senado, establece en su artículo 63 gestionar la permanencia regular de las víctimas en el país, debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique. También podrán gestionar un permiso de trabajo, así como cualquier otro que les sea necesario ante las instituciones estatales correspondientes. Además, las víctimas podrán optar por un seguro de salud, hasta tanto permanezcan dentro de la Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas, una entidad que será fundada en caso de aprobarse la ley. Variedad de atenciones. En cuestiones de sus derechos, podrán recibir atención integral, asistencia y protección desde que sean identificados como víctimas, disponer de tiempo para su recuperación y reflexión, participar de programas de atención, proporcionales un albergue seguro y especializado, así como la confidencialidad de sus datos. También dispondrán de un retorno asistido a sus lugares de procedencia, que se realizará en conjunto con la Embajada o Consulado del país. Un paquete incluido. En las medidas de protección de las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes, contenida en el artículo 75 del proyecto, se establece que el migrante objeto de tráfico ilícito tendrá los derechos irrenunciables e indivisibles, como protección de su integridad física y emocional, protección de su identidad y privacidad y el respeto a su personalidad. También, recibir información clara y comprensible sobre los derechos que le asisten, en un idioma o medio que comprenda acorde a la edad, grado de madurez o discapacidad, igual que ser informado de su derecho de ponerse en contacto con representantes diplomáticos o consulares de su país de nacionalidad. También, anota que debe recibir información clara y comprensible sobre su situación legal y migratoria y sus opciones en un idioma o medio que comprenda acorde con su edad, grado de madurez o discapacidad. Consigna que debe recibir alojamiento apropiado y seguro dentro de los centros que para eso establezca la Dirección General de Migración, así como cobertura de sus necesidades básicas de atención inmediata. Garantías amplias. Tendrán la asistencia médica que se determine necesaria, repatriación a su país de origen o el país donde estuviera su domicilio, conforme lo determine migración y en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, respeto a todas las garantías legales y procesales y, en el caso de los grupos vulnerables, además de los derechos establecidos en este artículo, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales. Lactantes en la lista. Mientras, el artículo 76 del proyecto que trata sobre medidas especiales para los migrantes menores de edad, establece asistencia y cuidado especial, sobre todo cuando se trate de lactantes. Y en caso de que la edad del migrante sea incierta y existen razones para presumir que se trata de un menor de edad, se tendrá como tal hasta que se realice el procedimiento apropiado de evaluación de su edad con respeto a sus derechos humanos y derechos del niño. Igual, asistencia proporcionada por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, con ANI, en atención a las necesidades especiales de la persona menor de edad y, en caso de menores de edad migrantes no acompañados, se gestionan todas las diligencias necesarias para establecer su nacionalidad e identidad y la localización de su familia cuando sea seguro o eso redunde en el principio del interés superior. En otra parte, dice que las medidas de asistencia e incidencias del proceso serán informadas al migrante objeto de tráfico, ilícito en un idioma o lenguaje que le sea comprensible y todas las medidas necesarias para su protección. Fuente de la información, listín diario. Opinión en relación al tema Sin duda podemos darnos cuenta que es a la mala que quieren meter los haitianos ilegales en RD. El gobierno dominicano se siente tan seguro y pretende usar al pueblo como un juego de dominó. Lo mantiene barajándole el asunto. Por un lado dice, no hay solución dominicana para Haití, y como pueden ver, ya hay un grupo inventándose una ley para acoger a los haitianos. El destacado abogado Dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo dice que ese proyecto ley es grave atentado contra la república. También comentó en Twitter que el Estado dominicano debe proteger a víctimas de mafias trata de personas que han sido sacadas de su país contra su voluntad. Y retornarla a su país en breve plazo. Escuchen bien. En otro Twitter dice, Vinicio Castillo, conforme a proyecto ley, los millones haitianos invaden RD podrían alegar vienen contra su voluntad. Vienen obligados por los traficantes de personas. Ellos podrán alegar no pagan a las mafias, es obligado, como esclavos que los traen. Todo esto significa que los operativos migratorios que vemos no son más que un bulto para mantenernos calladitos, mientras por detrás están armando una ley. Para acoger los pocos haitianos que quedan en Haití y tirárselo en la cara a los dominicanos. Los padres de la patria murieron en baño. Todos los traidores algún día pagaran por su traición. El coro y tal como lo establece el artículo 84 de la Constitución Dominicana, damos inicio formalmente a la sesión ordinaria del Senado de la República correspondiente. El coro y tal como lo establece el artículo 84 de la Constitución Dominicana.